Hey baby, do I make you feel loco? Would you be my baby now? Tell me I'm bonita Don't be shy, come, come a little closer Baby, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para poder estar más cerquita de ti Dime por favor, ya no sé qué hacer Esta situación me está matando, baby Todo el tiempo te recuerdo No te sales de mi mente Hasta en los sueños yo te puedo ver Mi corazón quiere más de ti Entiéndeme Sientes lo que siento Baby, no te miento Si tú quieres Nos volvemos a ver Y así vas a saber Lo que quiero es estar Muy cerquita de ti Otra vez Sentirte de otra vez Oh, 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 oh Oh yeah, 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 yeah Baby, dime qué es lo que tengo que hacer Para poder estar más cerquita de ti Dime por favor, ya no sé qué hacer Esta situación me está matando, baby Baby, dime qué es lo que tengo que hacer Para poder estar más cerquita de ti Dime por favor, ya no sé qué hacer Esta situación me está matando, baby Vivamos el momento con sentimiento Acércate más hacia mí Otra vez, ven baby Otra vez Sé que tú me quieres Let me hold you to tonight I want to feel your pulse So dance again Don't be shy Come on, come on, let me hold you Baby, dime qué es lo que tengo que hacer Que tengo que hacer Para poder estar más cerquita de ti Dime por favor, ya no sé qué hacer Esta situación me está matando, baby Baby, dime por favor, ya no sé qué hacer